Que no serán mayores mis pecados si yo te traigo flores Que no serán mayores mis pecados si yo te traigo flores Yo le traigo flores a la virgen buena Claveles y nardos, rosas y azucenas Que no serán mayores mis pecados si yo te traigo flores Que no serán mayores mis pecados si yo te traigo flores Le estoy construyendo una gran campilla Le estoy construyendo, virgen bella, una gran capilla Pa' cubierta y flores, y también de arcilla Pa' cubierta y flores, y también de arcilla No serán mayores mis pecados, si yo te traigo flores Si tengo pecados, son de mis amores Si tengo pecados, son, son, son de mis amores Las tengo trigueñas, nubias, buenas por montones Las tengo trigueñas, rubias, morenas por montones Virgencita, aquí te traigo flores Hay flores, hay flores, hay flores, hay flores Si yo te traigo flores Si yo te traigo flores, 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 flores pa' la Virgencita Si yo te traigo flores, para Virgen bella, bella, bella y bonita Si yo te traigo flores, si yo te traigo flores Si yo te traigo flores Ay Virgencita, aquí te traigo flores, para que me perdones La culpa no es mía, sino de mis amores La culpa no es mía, sino de mis amores Y que yo te traigo flores ¡Gracias! ¡Gracias!